Música 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 ¿Вы знаете про Грузию, что наши территории оккупировали из России? No, no sabemos de eso. Estas fueron nuestras... ...una república. Unión, no ocupado. Estas fueron nuestros hermanos. ¿Rosía ocupante? No. ¿A qué? Estas fueron tus hermanos. Nos ayudaron a vosotros. ¿Ocuperaron a vosotros? Sí, Abhazia. 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 Estabamos de vosotros. Estabamos de ayuda. Estabamos. ¿Con'T sandanales estówork? ¿Estás en el perch? Estabamos conot molt? Estabamos. Estabamos en Azeros. Estabamos de las canadas en vain içinde. ¿Estabamos? INc tозможно. Estabamos en Аbhazia. ¿Qué ha aims de este producto del projected de Estados Unidos? ¿Estás en友ud? No nosotros no worshipos. En Brasil na ciracía nosaitamos. Peroそうだos ni más. ¿ に32? ¿Cuál es la territoria de Rusia? No sé si la territoria de Rusia. Pero no nos llevamos ni Abhazia ni de Rusia. ¿Sabe nuestra territoria de Abhazia y Osestia? No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está el Consejo? ¿Dónde está el Consejo? ¿Dónde está el Consejo? ¿Dónde está el Consejo en 2008? ¿En el Consejo en 2008? No, no, no. Era el Consejo en 2008? ¿Reviven el Consejo en 2008? ¿No? ¿No está el Consejo en 2008? ¿Qué tal? ¿No está el Consejo en 2008? ¿Ven, ¿sí? ¿Por qué le digo? ¿Está el Consejo en 2008? Esto es el Consejo en 2008. ¡Ahora no se creó en 2008. ¿Qué es lo que se llama la terrestre de la Ocrupación de Rusia? ¿20% de la terrestre de la Ocrupación? No lo comento en esta tema. ¿Y sabe la historia? En el 2008, ¿no? La historia, la historia, pero no hablaré. ¿Rosía ocupación? No. ¿A qué? ¿A la terrestre de la Ocrupación de Abkhazia, Osedia? ¿Qué es lo que se llama? ¿Abas, Osedia, 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 ¿qué tal? ¿Cómo se han llegado a las ventas? ¿Vas no quieres hablar? No, 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 no. ¿A la terrestre de Abkhazia, Osedia, Losería? ¿A la terrestre de Abkhazia, Osedia? ¿A la terrestre de Abkhazia, Osedia, ¿qué tal? No, 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 es realidad y la historia. ¿Es historia? Es historia. Es historia, que es una historia. ¿Ambkhazia, Osedia, es nuestra país y nuestra tierra? Bueno, y luego ¿qué? Bueno, occupero en Rusia La historia es larga, nos dice el Señor Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego